El pasado primero de octubre, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma eléctrica con la que busca fortalecer a la CFE, tener un mayor control sobre los precios de la luz y garantizar que el Estado sea el único productor de litio. Esta reforma implicaría que las empresas privadas sólo puedan generar el 46% de la energía eléctrica a nivel nacional, dejando a la Comisión Federal de Electricidad el 54% restante. Esto implica una disminución del 16% respecto a lo que genera actualmente el sector privado en el ámbito de la energía eléctrica en el país. La propuesta también incluye la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con el objetivo de que las funciones de regulación, generación, abastecimiento y distribución regresen a la Comisión Federal de Electricidad. Esta es la gran reforma del sexenio y este es el momento en el que se está discutiendo en el Congreso. Ciertamente, la aprobación de esta reforma eléctrica, que algunos opositores llaman contrarreforma eléctrica, no será nada sencilla. A Morena no le es suficiente el apoyo de sus aliados, obviamente, del Partido Verde y del PT, para pasar la iniciativa en la Cámara de Diputados, porque entre los tres tienen solamente 277 votos de los 334 necesarios. Esto les obliga a buscar 57 legisladores de la oposición que decidan votar a favor de la reforma. Conseguir el número de legisladores necesario parece una tarea complicada. Las bancadas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ya han rechazado terminantemente la iniciativa de AMLO, pero el fiel de la balanza es, en este caso, el PRI. Y el PRI, pues parece haber hecho un guiño a López Obrador. Ayer el presidente nacional del tricolor, Alito Moreno, Alejandro Moreno, dijo estar abierto a negociar y pidió tiempo para analizar esta iniciativa. Hay distintas versiones. Se ha dicho, por ejemplo, que el propio Alito estaría negociando a cambio de tener impunidad y que no se revisen las cuentas que dejó cuando era gobernador de Campeche, por ejemplo. Y bueno, ante la posibilidad de que el PRI se convierta en la clave para aprobar una de las reformas más ambiciosas de su sexenio, López Obrador respondió en su conferencia de prensa matutina y afirmó que solo hay que decirles a los del PRI. ¿Ya se les olvidó que el presidente Adolfo López Mateos, que era del PRI, nacionalizó la industria eléctrica? El PAN reaccionó con dureza a esta apertura del PRI a revisar y negociar la reforma eléctrica. Lo vimos, el coordinador de los diputados panistas, Jorge Romero, dio un ultimátum al tricolor y les dijo, o rechazan la iniciativa o se termina la alianza, va por México. Siempre supimos, en realidad, que esa alianza no iba a durar mucho y que no era muy sólida. Y bueno, pues ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo que esa alianza, por lo visto, no va a ningún lado. En respuesta a estas afirmaciones, Alejandro Moreno respondió que al PRI no lo presiona nadie, ni al gobierno, ni nadie. Órale. No cabe duda que el PRI se encuentra ante una disyuntiva importante. Puede rechazar la propuesta y solicificar su alianza con el PAN o puede aprovechar que Morena no tiene una mayoría calificada en el poder legislativo y convertirse así en el partido clave para aprobar las reformas presentadas por el presidente y quizás, a partir de eso, negociar ciertas cosas. Los coqueteos de López Obrador con el PRI también marcan el primer signo de fractura de la alianza opositora. Como ya lo decíamos, hasta ahora no habíamos visto un acercamiento de algunos de los partidos de Vapor México con la 4T, como el que plantea ahora el PRI. El 13 de diciembre se llevará a cabo la votación de la reforma eléctrica y entonces sabremos si el tricolor ha decidido acercarse a Morena o fortalecer su vínculo con el PAN. Son tiempos interesantes.